Más que nos encontramos para besarte, en la belleza nos rendimos cada mañana. Abre la puerta, tuve que te guiana, te saludamos, Dios te salve. A tu cara de bendita guapa gitana, a tu mirada como estrella del firmamento, a la pureza que se devolva por tu semblante, por eso te decimos, Dios te salve. Dios te salve, la vida, la mar y tierra. Sol de los soles y clave de primavera, orgullo de esta vida y de tu mente triadera. Limpia con tu pañuelo, el pecado de nuestra alma, y bendice a tu barrio una nueva madrugada. Y a todos te contamos, Dios te salve, y bendice a tu barrio una bendita guapa. ¡Viva! ¡Viva! Amén. 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 Amén.